Así es, efectivamente, Televidente y Siente, tal vez como habla Televisión Digital. Bueno, me encuentro en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibuca. Rápidamente, un resumen de los acontecimientos en esta ciudad. Cabe destacar que me encuentro ahorita en el Estadio Municipal de La Esperanza, donde aproximadamente 30 personas han sido detenidas por las autoridades correspondientes de este lugar, ya que hay un toque de queda en esta zona. Cabe destacar también que rápidamente el pueblo de Intibuca está con la incertidumbre, está con la espera de los resultados que vaya a dar Sinajera a nivel nacional, si hay casos positivos o no en el departamento de Intibuca. Esto debido a que fueron trasladadas aproximadamente una persona hacia el Hospital de Tórax en Tegucigalpa, el cual estaba bastante grave de salud, el cual está a la espera de que se confirme o no si es COVID-19 que tiene esta persona. De igual manera, se encuentran otras personas en el Hospital de Área. Doctor Enrique Aguilar Cerrato recibiendo lo que es atención médica sospechosos hasta el momento, tres personas sospechosas hasta el momento de COVID-19. El pueblo intibucano, el pueblo esperanzano, el pueblo de todo el departamento de Intibuca, está con una gran incertidumbre de que se van a reportar casos en el departamento de Intibuca. También de igual manera, debido a que COPECO el día de ayer giró un comunicado del cual andaban buscando algunos lugares donde podían ser utilizados como cementerio, algunas tierras. De igual manera, mencionaron en el comunicado que andaban buscando algunas funerarias privadas para poder desarrollar lo que es esta acción si a un caso se van a dar casos. Pienso que es bastante temprano para dar estos tipos de comunicados. De igual manera, ellos como autoridades de Sinajer tienen que potencializar más los operativos en el departamento de Intibuca para que en las entradas y salidas de este departamento de Intibuca hayan personas de salud ya tomando temperatura en esta zona, ya que últimamente han entrado bastantes personas residentes desde el norte, provenientes del norte del país. Incertidumbre en el departamento de Intibuca, las esperas de que Sinajer dé resultados y hay casos positivos en el departamento de Intibuca. Esto es lo que puedo informar a esta hora. Rápidamente voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios. Bueno, gracias, Charlie Pineda. Y rápidamente vamos con otro de nuestros compañeros.